Este poema no tenía nombre y un compañero en guardia se lo colocó hace poco. Geografía corporal Desnudo mi cuerpo ante ti, pétalo a pétalo Descubres mi geografía, la habitas La compartes con los pequeños duendes que te encienden los caminos Los volcanes dormidos quieren despertar Geógrafo amante, recorre las colinas de mi silueta Humedece tu cuerpo con la lluvia del mío, sin miedos, con calma Cúbrete con las ramas en las noches de frío Enciende la hoguera que te ayudará a mirar El horizonte oscuro al otro lado de mi planeta Este poeta es muy nuevo, está recién parido Un mes que estuve sola en Santa Elena meditando, pensando conmigo misma Soy yo, soy yo simplemente yo La que ama con locura y sin cordura La que besa locamente enamorada La que entrega sin medida Soy un poco flor, un poco mar, un poco cielo, un poco frío, un poco nada No tengo máscaras, no tengo zapatos Solo soy yo en la mañana Y soy yo cuando me ven Aunque algunas veces también cuando no me ven Soy una simple y sencilla mujer encarnada Soy yo cuando deseo Soy yo cuando la cago Soy yo cuando me entrego Soy yo cuando soy madre Soy yo cuando no te tengo Este también es nuevo Amor de silencios Y este amor de silencios que trascega por la vida Que trasciende lo ya amado, lo ya vivido, lo ya posible, lo ya sufrido Este amor de silencios que irrumpe en mis sueños En mis madrugadas de sueño Invaría insomnios con tu serenata de letras Allí estás, amor de silencios Calmo, vano, dulce, jodido En silencio, solo conmigo Aplausos